El abastecimiento de los productos del mar en el mercado israel levites es suficiente, lo que garantiza precios asequibles a la población. Está baratísimo, baratísimo. Y si es el pargo blanco, está a 90. Está barato, estuvo a 120, ahorita se bajó porque salió bastante. La chuleta estaba a 140, estamos dando 130. La macarela a 80 y todo lo que es marisco ha bajado. Las principales playas de abastecimiento son Masachapa, donde se desarrolla la pesca artesanal. Esta tiene una mayor representatividad en la región del Pacífico. Si el mar tira cualquier cantidad, los mercados se llenan, entonces tiene que bajar el pescado. He llamado a todos mis clientes que el pescado está bien barato, el pargo a 130. Ellos saben que estaba a 150, porque coman ahorita que está barato. Para esta semana, los comerciantes esperan que los precios se mantengan, asegurando que el alza registrada en semanas anteriores es producto de las constantes lluvias. Ana Sofía Mora, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!